Desde la Cepal, el organismo del cual usted hace parte, reportaron que al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidios en el año 2020, esto en América Latina y el Caribe, y la mayor visibilidad y condena social no detiene este flagelo. ¿Por qué? Así es, buenas noches, buenas tardes Santiago, un saludo a France24. La violencia de género no es un hecho aislado, es persistente, no conoce fronteras, afecta, tú has dicho, una de cada tres mujeres sufre violencia por parte de su pareja o expareja, y dos de cada tres en algún momento de su vida, en el espacio público, en el trabajo, en la participación política, en la escuela, en fin, es lo que hemos llamado en la ONU una pandemia a la sombra. Impacta la salud, la libertad, la seguridad y además es la expresión extrema de la discriminación y desigualdad. Estamos viendo en esta pandemia como las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de empleo, la sobrecarga del trabajo no remunerado, la pobreza, entonces autonomía económica, autonomía política y autonomía en la toma de decisiones y una vida libre de violencia. Este es el continuum que estamos trabajando. La Cepal mide dos indicadores y consolida lo que nos dicen los gobiernos cada año. Feminicidio, que es la expresión más violenta de la violencia, y matrimonio infantil, que es el otro indicador que miramos y que es una práctica nociva que afecta a las niñas. Ahora, América Latina es una región bastante heterogénea. ¿Dónde encuentra usted las situaciones más críticas y, por el contrario, qué avances podría destacar, si es que los hay en alguna región? Hay situaciones críticas, como le digo, es una región donde el machismo mata. Por eso me gusta lo que ustedes están proyectando hoy. Millones de mujeres y hombres están saliendo a la calle para decir, basta ya, ni una menos, vivas nos queremos. Entonces, la sociedad se está movilizando. La condena social es mayor. De hecho, tengo que decir que hoy día conmemoramos, y esta es una propuesta que vino de América Latina en el primer encuentro feminista que ocurrió allí en Bogotá hace 40 años, para visibilizar el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana por la dictadura de Trujillo. Luego, la ONU toma este día y hoy es un día que se conmemoran todo el día para visibilizar el problema y las soluciones. ¿Hay soluciones? Hay. ¿Sabemos lo que hay que hacer? Sabemos. Esta es una región que tiene una convención específica, la Convención de Belén-Dópará. Es una región que en las constituciones de nuestros países se habla de igualdad y no discriminación. Acaba de aprobarse, entrar en vigor un convenio que es clave, que es el Escazú, el convenio de Escazú, que protege a las defensoras de derechos humanos, especialmente las defensoras ambientales. Por ejemplo, ya tenemos 17 países que han tipificado feminicidio y que están haciendo leyes integrales. Entonces, hay avances sobre todo en el ámbito normativo, pero cuando vemos estos datos realmente es inaceptable. O sea, creo que lo que hoy día la sociedad latinoamericana está saliendo a decir es que esta situación de pandemia ya no puede seguir en silencio, no puede seguir en impunidad. Y necesitamos, por eso nos hemos pintado de naranja aquí en la teja de la Cepal, y estamos llamando a todo el mundo a pintar el mundo de naranja para poner la idea de que un mundo libre de violencia y libre de discriminación es posible. Ana, hablaba usted del Ni Una Menos. ¿Cree usted que este movimiento marcó un antes y un después? Por supuesto que sí, porque veo un mensaje muy potente. Primero, a las sobrevivientes y a las mujeres que están sufriendo violencia, salimos a arroparlas y a decir no están solas. Las honramos a ustedes, a sus movimientos, a sus familias, ¿no? Dignificamos a las mujeres porque no olvidemos que muchas veces la violencia y el control sobre los cuerpos de las mujeres y lo que hemos llamado esta cultura del patriarcado se basa efectivamente en el control, en el poder, en la violencia, en la discriminación. A estos movimientos de Ni Una Menos están sumando, como digo, cada vez más hombres que están buscando bajarse de esa cultura violenta y machista que también les daña a ellos. Entonces, empezó en Juárez, empezó en México, de ahí siguió a Argentina, a Chile, a Uruguay. Y hoy día ustedes lo han mostrado, toda América Latina está sumando una voz para no dejar a nadie atrás y efectivamente poner fin a esta pandemia.